Rita, tápate, te vaya a faltar yo con respeto. Es lindo que el perro es bravo, le pateas la reja. Ay, ya hombre, ya me tapé. ¿Qué pasó? ¿Qué va a llegar? ¿Qué va a llegar? Para eso estoy, para ser libre. Vaya, si oveguís, te dejé una notita y esto pronto lo tenía. ¿La viste? ¿La viste? ¿Y si la viste, qué decía? Decía. ¿Qué decía? Espérate, deja, me acuerdo, lo que decía, algo así como, este, eres mi chulo, pero chulo lleva H. Así déjalo, babies, así déjalo. Bueno, si no viniste por la notita, entonces, ¿a qué viniste? ¿Viné por qué?